Hace unos días trascendió la noticia de que en el programa MasterChef Celebrity habían resultado positivos a la enfermedad mundial varios de los integrantes. Rápidamente surgieron los nombres de estas personas, quienes dieron positivo a la enfermedad que ha estado presente en todo el mundo. Figuras como David Salomón, Rebeca de Alba y Patty Navidad fueron los que se reportaron contagiados en estos momentos, al momento en el que se difundió el estado de salud de la actriz Patty Navidad. Ella empleó sus propias redes sociales para dar a conocer en un mensaje que ella no se encontraba enferma, que estaba completamente sana y que no presentaba ningún síntoma, aunque sí dejó entrever que ella sí había dado positivo a esta enfermedad. A lo largo de todo este tiempo Patty se ha mantenido fiel a su ideología, pero ahora tras algunos días trascendió la información de que la salud de la actriz ha disminuido a raíz de este contagio. De hecho, su estado de salud es tan delicado que ella tuvo que ser ingresada a un hospital. A través de una nueva emisión en la revista TV Notas se dio a conocer que la salud de Patty Navidad sí se ha visto muy deteriorada, que por esta razón tuvieron que internarla de emergencia en un osocomio en la Ciudad de México. Aunque a lo largo de este tiempo Patty Navidad ha sido muy específica, asegurando que ella no cree en todo esto. Ella estaba tan pero tan mal que un equipo médico especializado tuvo que ir por ella a su domicilio para trasladarla rápidamente a un hospital. A través de medios de comunicación se dio a conocer que ella se encontraba muy muy mal y que incluso ella requirió de intubación para poder ayudarla a respirar. El estado de salud de la sinaloense de 48 años de edad surge tras varios largos meses donde ella en particular ha difundido su manera de pensar tan peculiar. Incluso se dijo que la actriz no accedió a la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial, que fue sugerida por el propio reality show Master Chef Celebrity. A pesar de que en internet a Patty Navidad la han agarrado de bajada, la actriz ha mencionado que ella está en su derecho de opinar, de expresarse. No obstante, a Patty Navidad le han suspendido sus cuentas, tanto de Instagram como de Twitter en varias ocasiones. Fue apenas este 1 de agosto que Patty Navidad tuvo la baja de su cuenta de Instagram Esto después de haber mandado unos mensajes bastante característicos. Dentro de la familia de la actriz, tristemente ella no es la única que dio positivo a esta enfermedad. También su hermana dio positivo y al parecer ella está presentando síntomas más fuertes que Patty. Debido a que las cuentas de redes sociales de Patty Navidad todavía se encuentran suspendidas, ella no ha podido salir a decir cómo se encuentra. Y aunque muchas personas a través de todo internet le han mandado mensajes diciéndoles ¡Te lo dije! Sea cual sea la manera de pensar de cada uno de nosotros, debemos de respetarnos mutuamente. Por esta razón le mandamos un abrazo muy grande a Patty, pidiendo su pronta recuperación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, te lo pedimos. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.